¿Qué es la cápsula de Guatemala? ¡Valoremos nuestra ciudad! ¿Qué es la cápsula de Guatemala? En el interior verán una escalera de hierro en forma de caracol, que son algunos de los detalles que planteaban un nuevo estilo arquitectónico en Guatemala. Este edificio sobrevivió los terremotos de 1917 y 1976 y hoy pues está convertido en el Museo Nacional de Historia, que muestra muchos aspectos de la vida de nuestra Guatemala, por lo que en 1996, al cumplir 100 años de existencia y siendo yo presidente de Guatemala, lo declaré Monumento Nacional. Usted debe venir aquí con sus hijos para que conozcan parte de nuestra historia. Nos veremos el próximo miércoles.